El Cumbia El Cumbia La ingresa del país de Pocahuay Su papá, viejo Chimila Con el cacique guamal La llevaron al viejo puerto Porque allí se fue a casar Con el hijo de Chiyoa El cacique sin igual Los caciques invitados A ese ceremonial Fueron Huataca, Zaloja, Sirihuana, Chimichagua Que salió con zapatos hasta Malacue y los demás Esta es la leyenda de la cumbia Del país de Pocahubui Huepa, huepa, cumbia, Pocahubiana Del país de Pocahubui Esta es la leyenda de la cumbia Del país de Pocahubui Huepa, huepa, cumbia, Pocahubiana Del país de Pocahubui Y al llegar al viejo puerto Todo fue ceremonial Al amor abrió sus alas Y la princesa sonrió Así se formó el imperio Que se haya visto jamás El imperio de la cumbia En el banco tropical Los caciques invitados a ese ceremonial Fueron Huataca, Zaloja, Sirihuana, Chimichagua Que salió con zapatos hasta Malacue y los demás Esta es la leyenda de la cumbia Del país del Pocahubui Huepa, huepa, cumbia, Pocahubiana Del país del Pocahubui Esta es la leyenda de la cumbia Del país del Pocahubui Huepa, huepa, cumbia, Pocahubiana Del país del Pocahubui Gracias.